Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 al domingo 17 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí este año se me ha pasado volando, la verdad ha sido muy rápido y espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Te recuerdo, pues lo de la pandemia todavía no ha pasado, pero hay que tratar de resguardarnos lo más posible, tal vez ya estés vacunada, vacunado como yo, pero pues aún así se puede transmitir el virus a través de, según esto, cualquier superficie, la planta de los pies, las manos, etc., la ropa también inclusive. Entonces bueno, hay que tener todavía ciertas precauciones y minimizar lo más posible las salidas, pero bueno, ya si estás vacunada o vacunado y tienes las vacunas, entonces ambas, pues ya puedes tratar de tener un poquito una vida más normal. Bueno, empecemos con la lectura. Sabes que empieza con las cartas de Terrain Virgil de la Virgen María. Si es la primera vez que escuchas este oráculo, te invito a que te suscribas al canal y que lo compartas, por favor, por más gente que reciba estos mensajes de los ángeles, pues mejor. Muy bien. De mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, me guío por mi intuición, antes de hacer las lecturas, llego a armonizar las cartas, y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes, y la carta que sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Tiene que haber cierta certeza dentro de esto. Pues, como he dicho, todo el mes de octubre, quiero promover a Luis. Luis, pues ya es amigo. Es un joven que tiene, pues muy desarrollada la evidencia, y la verdad también es sanador. De hecho, ya le hice su numerología, y bueno, sus números son muy claros, y nos dicen los números que él nació para ser sanador. Entonces, bueno, sana desde cuestiones emocionales a cuestiones físicas, que bueno, son las que manifestamos, como saben, si no hemos resuelto cuestiones emocionales o espirituales. Entonces, bueno, de estas cartas de la sanación con ángeles, también de Daring Virtue, escojo una carta, que es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebren algo, tengan un evento, o una situación especial. Entonces, bueno. Empezamos con la lectura. Bueno, quería terminar de decir lo de Luis. Entonces, lo he recomendado a través de este canal. Gracias a Dios, la gente ha respondido. Y yo, la verdad, pues lo quiero apoyar lo más posible, porque su trabajo es de luz, es positivo, hay mucho charlatán en esto. Yo, de hecho, me estoy haciendo unos tratamientos faciales, también algo para bajar de peso, pero antes de eso, pues hice unas consultas emocionales y de evidencia y espirituales. Y bueno, la verdad, este, me ayudó muchísimo. Entonces, bueno, nada más puedo hacer más que recomendarlo. Y pues aquí voy a poner los datos. Él atiende a gente también de todo el mundo, en realidad. Entonces, este, mándale un WhatsApp. Y este, y bueno, pues él ya te dirá cómo se ponen de acuerdo en cuanto al pago y cómo funciona esa situación, ¿no? Pero sus precios son muy, muy decentes. Y este, y bueno, pues ya para cosas físicas de, qué sé yo, un facial o algo así, pues ya habría que estar presente, ¿no? Pero las consultas que se puedan hacer a distancia y las sanaciones a distancia se pueden hacer. Muy bien, empecemos. ¿Qué nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana? ¡Chao, cha, cha, cha! Action, acción. Nos piden tomar acción. Así se ve la carta. Y la carta dice, Today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en cuanto a las prioridades que he hecho a un lado previamente. Entonces, bueno, nuevamente, saber cuáles son nuestras prioridades y tomar acción. Este, si has visto los videos del último mes, mes y medio, este, yo había comentado que tenía ahí una dinámica familiar y una situación, este, pues no muy agradable. Y, pues, en conclusión, este, Luis, de quien estaba hablando, pues me dejó ver claramente de que tengo que fijarme en mí y no dejar que nadie opaque mi brillo y, este, y, pues, concentrarme más en mi vida que en esta dinámica. Y, pues, la verdad, pues, me ha servido muchísimo, este, si, no, ya no me engancho, pues, ¿no? Y, pues, es algo que no puedo resolver porque no está dentro de mi voluntad. He hecho todo lo posible, este, igual invocando a los ángeles, este, que llenen de luz a estas personas. Y, bueno, ahora sí que más no puedo hacer de lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, este, y eso es a lo que voy ahorita con esta carta, de que a veces olvidamos las prioridades, ¿no? Y decimos, no, bueno, pues, mi prioridad es esta, o pensamos que es tal prioridad. Y, pues, en este caso, me abrieron los ojos, me dijeron, no, esa no es tu prioridad, tu prioridad eres tú, tu vida. Y, pues, todo lo demás, ahora sí que, si no lo puedes cambiar y si esa, con qué parte es lastimoso, pues, hazlo a un lado, ¿no? Simplemente. Entonces, bueno, tomar acción, ¿no? Y, en cuanto a nuestras prioridades. Entonces, bueno, vamos a ver cómo empieza la semana. Para el día lunes y martes la carta dice, fe. Entonces, bueno, justo con lo que estaba diciendo. Cuando estamos en paz con nosotros mismos y estamos fluyendo de esta energía de luz, de amor incondicional, y donde, como la fe misma es inquebrantable este pacto que tenemos con Dios, pues, todo lo demás sale sobrando, en realidad. Entonces, ahora, para la gente que tenga dificultades en tener fe, mantener su fe en alto, este hecho la comparativa o la analogía de que, bueno, cuando plantamos una semilla de girasol, pues, la plantamos en el jardín y, este, una maceta y, bueno, si le damos el cuidado adecuado, sabemos que después de cierto tiempo va a salir una plantita, esta va a crecer y, bueno, cuando ya sea adulta, pues, va a sacar la flor de girasol, ¿no? Este es el proceso de la vida. Entonces, pero tenemos esa certeza porque sabemos que esta es la semilla de girasol. La falta de fe es de, ya sembré la semilla, pero, pues, todavía no ha germinado, no será que se pudrió, que pasó esto y empiezas a dudar. La fe es certeza absoluta, ¿no? Que tienes la certeza de que eres un hijo, una hija de Dios, que eres amada, eres amado, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de la familia, a pesar de los amigos, a pesar de la pareja, este, a pesar de tus propias ideas o emociones, Dios nos ama a cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, eso nos debería dar la fortaleza de saber que, pues, tenemos un propósito de estar aquí en esta vida. Y, bueno, volviendo a la analogía, pues, la cuestión es de saber, ¿ok? Este, esta es la situación, en este caso las semillas de girasol, y si le doy el cuidado necesario, pues, va a nacer, va a crecer y va a ser, ¿no? Y, pues, igual con nuestras acciones y nuestra vida, es exactamente lo mismo. Entonces, mantengamos nuestra fe en alto, y como dice la carta, confío, fluyo y brillo en paz. Y con lo que decía al principio, no dejes que nadie opaque tu brillo, ¿ok? Quien fuera. Muy bien. Entonces, seguimos para el miércoles y el jueves. Entonces, la carta dice, consuelo. Es el arcángel Israel y dice, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Bueno, aquí vuelvo a lo que dije al principio. Cuando vives una situación como la que yo he estado viviendo, y creo que muchos la han de estar viviendo, porque como que hay mucha sincronía luego con las energías. Si ya hiciste lo mejor que pudiste, hiciste lo mejor de ti, etc. Y, pues, de plano, no se puede cambiar esa situación, pues, hay que aprender o a vivir con ella, o de plano, alejarte de estas personas o de esta situación, ¿no? Y, bueno, en mi caso ya sé que no me voy a alejar de la situación o de las personas, entonces tengo que aprender a vivir con ella. Y, bueno, aquí igual nos están consolando. Puede ser que, en mi caso, pase algo otra vez desagradable. Entonces, bueno, ya sé de entrada, ¿no? Engancharme en esta situación y consolarme sabiendo que soy un ser de luz, que soy un ser amado por Dios y que yo me amo a mí mismo y que, pues, no es necesario ni la aprobación ni el amor de nadie más, ¿no? Entonces, ahí están los ángeles para apoyarnos en este sentido. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Sensibilidad. Miren, no sé si fue la semana pasada, pero creo que sí, donde nos pedían trabajar el lado femenino, la energía femenina. Y esto es una carta muy similar a esa. Hice Arcángel Janiel o Anael y dice Ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, las cuales son comprensión, dicha, amor, arte y unión. Entonces, bueno, yo creo que está muy clara la carta. No tengo que decir algo adicional. Y, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años. La carta dice lo siguiente. Arcángel Miguel. Bueno, esto a mí me dice de que Arcángel Miguel ahí está para cuidarnos, protegernos y de que todo va a estar muy, muy bien. Entonces, estemos tranquilos. El Príncipe de los Arcángeles nos está acompañando durante nuestra travesía de vida en general y, bueno, muy en especial en esta semana. Para mí, el Arcángel Miguel, de hecho, representa la energía masculina. Entonces, me llama un poquito la atención de que nos hagan hincapié en mantener abierto este canal de sensibilidad. Yo lo que creo es justamente encontrar este balance porque mucha gente dice, bueno, si abro mi lado femenino, el lado sensible y pasa algo emocionalmente desagradable, etcétera, entonces, pues voy a ser vulnerable, susceptivo y, pues, mejor no me abro para que no me afecte. Yo creo que va un poquito por acá porque normalmente cuando nos ponen esta prueba es como decir, a ver, no dejas de ser un ser amoroso, no dejas de ser un ser maravilloso, de luz, etcétera. Y de nada sirve el estarte cerrando emocionalmente porque, aparte, en mi caso, por ejemplo, no es mi naturaleza. Entonces, es más bien tener esa sensibilidad, ese equilibrio, decir, ok, si hay esta situación, qué sé yo, de injusticia, de desamor, de falta de respeto, lo que fuera, dejar que se te resbale, así como, como que si no estuvieras ahí, ¿no? Y dejar que las cosas simplemente se den, fluyan y tener esa sensibilidad para ti de quererte, amarte y decir, pues, este, pues no. Tal vez están errados en lo que están diciendo, en lo que están actuando, pero, pues, no importa, ¿no? Yo no tengo que ver nada con esta situación. Entonces, verla un poquito como si fuera una obra de teatro, de que, bueno, nos involucramos emocionalmente, pero no somos nosotros realmente a quienes le está pasando algo y yo creo que tal vez en ese sentido es la sensibilidad, ¿no? De tener esa sabiduría mayor de salirnos de esta situación y no engancharnos. Y, bueno, al fin y al cabo, estamos con toda la protección y el amor del Arcángel Miguel. Entonces, es importante tomar acción esta semana. Si estabas esperando, el, no sé, buscar un trabajo, hacer un cambio, este, tomar una decisión, ¿no? Esto es lo que nos están pidiendo. Ver nuestras prioridades y ahora es momento de actuar, ¿no? De hacer algo. Bueno, pues, les deseo una muy bella semana a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Un abrazo de luz, muchas bendiciones. Y les agradecería si pueden compartir, no solo darle like, sino realmente compartir estos videos para que esta comunidad de luz cada vez se expanda y se haga mayor, ¿ok? Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.